¿Ya estáis todos dentro? ¿Ya estáis todos dentro a pasar la noche? ¿Eh? ¿Ya estáis todos? ¡Qué bien! ¡Ay, mi amor! Pero ¿cómo está mi niño? ¡La luz! ¡Venga la hacienda! ¡Madre mía! ¡Pero cómo está vos! ¿Cómo está mi niño? ¿Cómo está? ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué contento se pone! ¿Para qué no me digan que la suave no tiene sentimiento? ¡Ay, qué ha visto el papi! ¿Cuánto tiempo es? Que me cuesta bajar aquí, ¿eh? Pero sé que estáis bien. Sé que estáis muy bien. ¡Ay, el papi, te lo has encendido la luz! ¡Por lo bien que estabais vosotras ahí! ¡Ahora la apagó! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa! ¡Muy guapa, mi niña! Ya la sabes. Les encanta que se le acarice aquí. Aquí es donde le gusta que le acaricie a la gallina. ¡Pues vamos! ¡Nid! ¡Mira, ya os apago la luz! ¡Buena, Nid! ¡Buena, Nid! ¡Buena, Nid! ¡Buena, Nid! Un saludo, Nid!